... En torno a este tema, los representantes del lote de la mayoría continúan trabajando en la situación de las mesas constituyentes. Sin embargo, con el chico descontento por parte de la minoría. Tenemos una nota al respecto. Adelante. Bien. Y no haces pesado. La formación de las mesas constituyentes no les ha resultado una tarea fácil a los asambleístas de acuerdo al país. Sin embargo, aseguran que la mesa uno de derechos fundamentales y la décima de legislación y fiscalización sea la que consta con una mayor demanda de asambleístas para integrarlo. Relativamente ya ha sido formada esta tarea de los dos hasta el nueve. Solamente tendría que participar la mesa y la mesa y la mesa y la mesa. Así es, ya está avanzada la confirmación y vamos a intentar definir la mesa y la mesa de las mesas. La segunda vicepresidenta de la asamblea, a mitad de un año, me voy a decir para la asambleística, ya los llamados para ocupar presidencias y vicepresidentes, me voy a decir que se presuniera la insinción de los hombres como Trajan Andrade, J. Rodríguez y Mara Paula Ramos. Son nombres que se dicen, pero todavía no hay ninguna seguridad. Hay muchos líderes, en realidad podemos decir que una asamblea y una de ocho años. Cada mesa se integra con tres años y según la proporción, dos grupos sean para los estatalistas que acuerdan al país por cada mes. La sociedad patriótica le toca a dos grupos, como uno de los barcos, y una o una mes. Para las minorías que esperan que se logre, acuerdan a los prácticos. La sociedad patriótica le toca a detener directamente de ese sacrificio, de ese poder, de sus cienes, de parte del diente mayoritario de la prensa. Puedo ser un cliente para la edad de una constitución política que integre a toda la sociedad patriótica. Si podemos hacer política diferente, presidente Hernández, de falta de todas las mayorías que hacían paga a base de la ley y hacían los que ellos creyentes ni límites, sin importar a la traducción de la sociedad. La presidencia de la sociedad es jamás cargada para el día viernes, que estén confirmadas todas las reyes de constitución. Greta Córdola, Televisión Tolerante.